Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación en Ingeniería Ambiental 1. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos y la asignatura Seminario de Investigación. La asignatura es de naturaleza teórico práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de investigación científica-tecnológica en proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de especialidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación cuya ejecución en Taller de Investigación 2 servirá para la obtención del bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!